Música Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña Donde como cada programa vamos a opinar sobre la actualidad, sobre lo que acontece a nuestro alrededor Hoy nos acompañan en esta tertulia, a ver Hernández, buenas noches, que tal? Buenas noches, bienvenido, como estas? Con los cambios de tiempo un poco catarrado, pero bueno, bien, todavía se puede hablar Es malo esto de los cambios de tiempo, digo por los cambios de temperatura que produce Si, si, claro, lógicamente Si, así viene ya la primavera de una vez porque estamos entrando, parece que de nuevo en un invierno, hemos retrocedido al invierno No se sabe Tenemos también con nosotros a Juan Viera, que tal? Buenas noches Que da yo, buenas noches ¿Cómo estás? La semana bien? Estupendamente, muy bien Descansando después de haber participado en las marchas de la dignidad en Madrid Y bueno, un poquitín cansado, pero bien, estupendamente Estupendo Tenemos también con nosotros a Paco Gómez, buenas noches, que tal? Hola, buenas noches Fran Un poco más circunstancias de lo normal, la semana anterior estaba el eufórico por la victoria del Betis En esta semana toca sufrir, pero bueno, el Betis es así, al final Nos han devuelto, o sea, efectivamente es el curro, es el curro Betis Nos han devuelto la moneda en casa, luego tuvimos mala suerte en los penaltis Pero ya lo estoy, ya lo tengo casi superado Aunque también luego el fin de semana El líder, el Atlético de Madrid Que es líder Y yo de lo cual me alegro mucho Porque, no porque es mi segundo equipo en simpatía El primero, obviamente el Betis Y me alegro por lo del Atlético Porque le está dando por los hocicos Como decimos aquí en Extremadura A los millonarios del Barça y del Real Madrid Entonces, a mí me gustaría Que el Atlético de Madrid Que no tiene tanto presupuesto Como los otros dos supermillonarios Que fuese este año el campeón de Liga Bueno, pues el día de este grupo Está emocionado Y de Europa Si puede ser clásico Que hemos vivido el pasado domingo Hoy saludamos a Modesto Di Solís Que se incorpora a nuestra mesa A nuestra tertulia Buenas noches, Modesto Bienvenido a esta casa Buenas noches, gracias Se me ha podido saber Aparte de ser del Mérida Que es muy del Mérida Es del Madrid Este es de los míos Somos blanquitos Bueno, a mí el Atlético de Madrid Un equipo que me cae simpático Y el Betis también me cae simpático El Betis que me cae mucho más simpático Que el Sevilla Tengo un poquito de recelo Pero el Atlético de Madrid Me cae muy simpático Cosa que al contrario no ocurre Yo tengo mucha familia Mis hermanos son de la Atlético de Madrid Y son anti madridista No sé por qué Furibundo Yo soy muy madridista Y tú también te he gustado Porque no somos capaces de ganar el Barcelona Hoy yo, sin embargo Fíjate, paradójicamente Hoy yo voy a ser del Real Madrid Porque juega contra el centro comercial O el otro equipo O el otro equipo de la ciudad Como deseo Porque tiene que estar del lado El centro comercial Por eso le dice Por eso le llaman el centro comercial No, el centro Lo dicen todo su vida El centro comercial Es que está rodeado Por un lado tiene el corte inglés Por el otro lado Como tú sabes Nervión Nervión Es el barrio más clasista Junto con los remedios De Sevilla Y está rodeado De centro comercial O sea Aquello no es un campo furbo Además Ellos se cachondean De nosotros Diciendo que el estadio No lo tenemos terminado Y ellos tardaron Cuarenta años Y no es cachondeo En terminar el suyo En la Sevilla Ahora le dicen En el centro comercial Y antes le decían El campo El tétanos Cuando iba a sacar La entrada El taquillero Te decía ¿Cómo quiere usted La entrada? ¿Con vacuna? ¿O sin vacuna? Y decía ¿Qué pasa? Y dice No, es que la tenemos Con vacuna y sin vacuna Es que estaba lleno De las varillas De las ferrallas Y te vendían Durante cuarenta años Y entonces ahora Desde el Betis No está terminado Pero vamos A pesar de eso Tiene más capacidad Que Nervión Tiene más capacidad Que el Sánchez Pijuán A pesar de que A pesar de nuestra terminada El fondo ese que le falta Hoy además Vamos a vivir una jornada Una jornada De liga muy interesante Porque juegan los tres Que están arriba Ellos habían apretado Sin un punto Los tres equipos Y la liga Se está poniendo Muy emocionante Pero bueno No venimos a hablar de fútbol Vamos a hablar De otras cosas Sobre ese tema De acabar de obras Hay un chiste De un humorista Que se llama Manu Samba El que conozco personalmente Que dice Cuando los del norte Hablan mucho De los del sur De los que somos del sur Que si Sobre todo por los andaluces Tienen fama De perezoso De vago y tal Dice Nosotros al menos Decía que el andaluz sevillano Con mucha gracia Nosotros al menos Tenemos todas las catedrales Terminales Cosa que En el norte No Bueno Vamos a hablar Indudablemente Del primer La referencia Informativa Que debe ser Se cumple Ya los tres días De luto oficial Por el fallecimiento Del primer presidente De esta democracia De esta etapa De Adolfo Suárez Ya hemos conocido Por ejemplo Que el ministerio De fomento Ha dado ya orden Para que se Cambie la denominación Del aeropuerto Madrid-Barajas Es una Aspiración Que viene ya De hace algunos años Y ahora ya Se cumple Y se hace En realidad Se rinde homenaje En muchísimas Ciudades De España Por ejemplo En Mérida Ya hemos conocido Que se va a dar También Se va a otorgar Esta denominación De Adolfo Suárez A una plaza Aunque ya existe Una calle Como ya vimos Ayer Cerca precisamente De la Consejería De Agricultura Y la Comunidad Autónoma De Extremadura Prácticamente Prácticamente no La totalidad De los grupos Con representación En el Parlamento Extremeño Por unanimidad Y a instancia Del presidente José Antonio Morago Van a otorgar La medalla De Extremadura A Adolfo Suárez Estos son algunas Como digo De los homenajes Que se están realizando En toda España En Extremadura Además En esa comisión Parlamentaria Tanto Partido Popular Como Partido Socialista Izquierda Unida Y Prescres Por unanimidad Adoptaron Esta medida Aprobaron esta medida De dar la medida A esta medida Y además Van a Bueno A leer Una declaración Institucional En el plenario De mañana El próximo jueves Consensuado también Por los cuatro Parlamentarios Sobre la figura De Adolfo Suárez Como es nuevo Se os parece Y además Tuvo vinculación Con Adolfo Suárez En su primer partido En la Unión De Centro Democrático Creo que Vamos a otorgar La palabra Modesto Que te estrenas En este ruedo En este ruedo Nunca mejor dicho Porque además Adolfo Suárez Tuvo siempre Ese gusanillo De los toros Siempre hay que decir No va así Asimilamos el símil Vamos a ver La palabra Modesto ¿Qué impresión Tienes de todo Lo que están subiendo Una reflexión Sobre la figura De Suárez Bueno Como me han dicho Que sea breve Voy a procurar Porque entonces El corazón me pondría Y me tendría muchísimo Hombre Estamos ya del tercer día Como has dicho De duelo Por la muerte De Adolfo Suárez Yo creo que ya se han dicho Todo lo ha ido y por haber Comentaristas políticos Periodistas Líderes políticos Etcétera Llevamos casi Tres días De bombardeo Tanto en televisiones públicas Como en privadas Sobre la figura De Adolfo Suárez Que por supuesto Evidentemente lo merece Y añadir Alguna pincelada más Es difícil Y yo Personalmente Quiero contar Una anécdota Personal Porque además Me cabe De orgullo Contarla Y decirla Y además En mi primera tertulia En la televisión extremeña Pues el hombre Me congratula Que se hable De Adolfo Suárez Yo fui concejal De la UCD Y además Fui concejal muy joven Y fui concejal De casualidad A mí me metieron En las listas De la UCD Bueno pues por aquello De que ahora dice De la paridad Hay que hacer Una lista cremallera Meter hombres y mujeres Entonces allí En aquella época Mi querido y añorado Pepe Aránguez Que era uno de los Valedores De la unión De centro democrático Pues este hombre Además era íntimo amigo De Enrique Sánchez León Que fue La principal figura De la UCD Y de Adolfo Suárez Entonces él Me acuerdo Yo estaba muy vinculado A Ares Acción regional extremeña Que era el partido De Enrique Sánchez León Dijo en un comité Hay que poner Una persona No es el primer partido Digamos regionalista De Extremadura Yo estaba estudiando Magisterio Y nos involucramos Dos o tres compañeros En Ares En acción regional extremeña Que era el partido De Enrique Sánchez León Además vosotros No hace falta que os lo diga Sabréis que la UCD Era una amalgama de partidos Precisamente por eso Fue el fracaso De la UCD Y el fracaso De Adolfo Suárez O sea yo creo que Adolfo Suárez tenía Más enemigos dentro de su casa Que fuera de su casa Aunque también Evidentemente También lo obtuvo Pero la UCD Era una amalgama de partidos Que se Bueno pues que en un momento determinado Se pusieron de acuerdo Para hacer un proyecto político Y llevar a España A la transición Y se hizo muy bien Pero claro Cada uno Tenía sus propias rivalidades Sus propias pretensiones personales Los democracianos Los liberales Los regionalistas Como en el caso De acción regional extremeña Yo empecé a militar en Ares Y lo que estaba contando Entonces Pepe Aráng Me acuerdo perfectamente Dijo Bueno Hay que poner a una persona joven En las listas Yo a la sazón Tendría 19 o 20 años Y yo entre las listas Y entre las listas Me acuerdo que en aquella época Y que me corrijan Los que sean contemporáneos De la misma La UCD ganó las elecciones Con 11 concejales El PSOE sacó Me parece que fueron 10 concejales Y la ORT Que no el Partido Comunista Sacó 3 concejales Estaba Ángel Calle Joaquín Martínez Trego Y había otro compañero más De ellos Pero era uno que trabajaba En el Matedero Pero no recuerdo ahora su nombre Hubo lógicamente Una coalición Antonio Vélez No iba de primero a la lista El primero a la lista Era Martín López Era Sí Efectivamente Y la UCD sacó 11 A pesar de ganar No sacó mayoría absoluta Por tanto La coalición PSOE Y ORT Gobernaron el ayuntamiento Yo me fui a la mili No No salí de concejal Me fui a la mili Hice mi servicio militar Después del magisterio Y recién aterrizado Me llaman Y me dicen Oye que tienes que entrar de concejal Porque ha muerto Manolo Moya Manolo Moya Iba delante mía En las listas Y entré de concejal Y fui concejal De la UCD Por el ayuntamiento de Mérida Tuve la oportunidad De conocer a Adolfo Suárez Y además tengo un recuerdo Absolutamente entrañable Porque estuvimos en varias reuniones Yo entonces era de la juventud De la UCD En varias reuniones en Madrid Entonces en aquella época Nos pagaban Digo pagaban Evidentemente No malinterpretéis las palabras Pero a los chavales jóvenes Nos ofrecían cursos De formación En Madrid Nos llevaban un hotel Tres o cuatro días Y por ejemplo La fundación Corran Ardenauer Que era liderada Por los democristianos Estaba Ignacio Camuña O los liberales Etcétera Y Yo me acuerdo Que en una ocasión Estando en Madrid Haciendo no sé si Unos cursos de estos O haciendo un curso de verano En el escorial Se acercó a saludarnos Adolfo Suárez A todos los jóvenes Y fue La verdad Un rato Absolutamente entrañable Porque vimos A una persona Muy cercana Hablándonos de los valores Hablándonos de la nueva España Que empezábamos Que nosotros Y ese un chaval De 20, 21 años Que empezaban política Eso realmente Que estuviésemos en cuenta Que era un momento Trascendente para nuestro país Que de nosotros Era el futuro O sea Yo en aquella época De verdad Lo veía como un auténtico Y lo sigo viendo por supuesto A un auténtico demócrata Una persona con muchas ganas De conseguir que este país Tuviese una auténtica democracia A mí me entusiasmó Después he tenido ocasión De hecho ayer colgué en Facebook Una fotografía que tengo con él Cuando estuvimos en un congreso De la UCD en Madrid Y vino en dos o tres ocasiones Me acuerdo una vez Que vino a Mérida Estuvimos en el parador A recibirlo Y del parador hicimos un pequeño Coincidiría con una campaña electoral Hicimos un pequeño recorrido Hasta la plaza de Abasto Aquello era realmente Un espectáculo Porque todas las mujeres Que estaban allí comprando La plaza de Abasto Claro cuando vieron a dos usuarios Y además Os voy a decir una cosa Yo el recuerdo que tengo Es que prácticamente iba sin escolta No es como ahora Que ahora cualquier politiquillo Va rodeado de una escolta amplísima Yo creo que al momento Un par de guardas civiles a su lado Y además de hecho La gente lo abordaba Y imaginarlo en aquella época Que esta estaba cometiendo Un atentado un día si otro no Lo abordaba Las mujeres se abrazaban Lo besaban Lo manoseaban Tremendo Y él con una sonrisa permanente Yo creo que en ese aspecto Era un político muy cercano al pueblo Y que te lo admitías Después Es que no Vamos a Vamos a Seguimos en el debate Decía que Bueno en este diálogo Creo que aquí no hay debate En este tema Pero si es cierto que Adolfo Solísito Vérese Extremadura Sí, sí, sí Era un gran conocero de Extremadura Porque Sobre todo quizás con la etapa Del CDS Cuando ya no sentaba Gobierno No tenía esa responsabilidad Tenía más tiempo de viajar Y visitó muchos pueblos de Extremadura Están en numerosas ocasiones En esta comunidad Abel Yo Por supuesto El reconocimiento A la figura de Adolfo Suárez Pero yo sí quería hacer la reflexión De que me molesta Me está molestando en estos días Tanto unanimidad Y quiero explicarme Es decir Yo creo que la unanimidad Que se está produciendo ahora A largo tiempo Sobre todo De aquellos que le dejaron tirado Yo quiero recordar aquí Que es Ostenta el récord De pérdida de diputados Una persona siendo presidente Y habiendo hecho Todo lo que ahora estamos diciendo Que había hecho Resulta que Después de hacer La constitución del 78 Y haber ganado Unas primeras selecciones En las siguientes De 168 diputados Se quedó en dos o tres diputados Con lo cual Ostenta el récord De la máxima pérdida Por eso Me molesta ahora Otra formación Bueno también sacó Pero Me refiero En esa del 82 Lo digo porque Cuando se habla De la dificultad Que hubo en la transición Claro que la hubo realmente Y que aquellos Que Bueno Tragaron a regañadientes El planteamiento Que le hacía De reforma Lo que se llamó La reforma Y se aprobó La constitución Luego Lógicamente Le dejaron Absolutamente Por eso entiendo Que las Las tensiones Que tuvo que soportar En aquel momento Son comprensibles Viendo luego Lo que pasó Por eso Ahora al ver Que todo el mundo Todo el mundo Está de acuerdo Me preocupa En el sentido De que es como Si a través De la figura De Adolfo Suárez Estuviéramos Queriendo decir Si se cambia La constitución Por ejemplo Es que estaríamos En contra de Adolfo Suárez Y yo creo que Si hay alguna cosa Que había que aprender De él Es que probablemente Él Si no hubiera perdido Su capacidad De recuerdo Con su enfermedad Etcétera Etcétera Pues no creo Que hubiera sido Una persona Que se hubiera negado A hacer determinados Cambios en la constitución Que yo creo Que tenemos que hacer Y el hecho De que haya muerto Y valoremos Todo aquel esfuerzo Pues yo creo Que tenemos Que aprender de eso Para adaptar La constitución A los nuevos tiempos Como él hizo Por muchas dificultades Que nos creen Porque lógicamente Si que las hubo Y hubo tensiones Del ejército De determinadas Gente que no quería Cambiar del todo Etcétera Etcétera Juan Bueno yo creo Reconocer La importancia Que tuvo Adolfo Suárez En el paso De la dictadura A la democracia El papel Tan importante Que jugó Por un lado Cuando el rey Lo eligió No había Yo pienso Que de las tres Opciones Que tenía Era la que tenía Que elegir Puesto que él Era el que conocía El movimiento nacional Era el que conocía Perfectamente El funcionamiento De las estructuras Del aparato Del estado Franquista Y por tanto El que más posibilidades Tenía De hacer el cambio Indudablemente Estuvo sometido A una presión Tremenda Tanto por el movimiento Obrero Por las fuerzas Políticas Progresistas Que imponían La necesidad De la democracia Y la presión Mayor Como ha dicho Antes Modesto Le vino De las fuerzas Políticas Y las fuerzas Económicas Que le necesitaban A él Que le instrumentalizaron Para darle Una cara democrática Formal Al Estado Español Pero sin Rebasar Los límites Que afectaban Pues A la propiedad Al poder Que tenía Esa oligarquía Y que en el momento Que no le sirvió Que en el momento En el que él Podía dar Algún paso más En contra De la disminución De este poder Que representaba Pues el sistema Bancario El sistema Las grandes fortunas Las grandes empresas Se lo quitaron del medio Y se produjo El desplazamiento De todo el conglomerado De fuerzas políticas Que él Agrupó En un momento determinado Cuyo valor Hay que reconocer Se produjo El desplazamiento Hacia El partido De alianza popular Hacia el sector De sensibilidad Ultra derechista Que tenemos hoy día Actualmente Y le dejaron Abandonado Que Las presiones Le vinieron de la izquierda Pero Con muchísima Menor fuerza Que Le vino De este poder Económico Que Controlaba Y quería seguir Controlando Las estructuras De este país Y Pues se lo Se lo quitaron Del medio Le utilizaron Para darle La cara Formal esta Y le utilizaron Totalmente Después ya No le necesitaban Y tal Lo que ocurre Hoy día también La instrumentalización Como ha dicho Abel Que se está haciendo De la figura De Adolfo Suárez Con el objetivo De idealizar La transición democrática Como todos sabemos Que esa transición Democrática Se hizo Con una debilidad Tremenda De las fuerzas Progresistas Que salían De la dictadura Que habían sido Perseguidas Que no tenían Una organización Todavía consolidada Frente A lo que he dicho Antes A estas fuerzas Conservadoras Que eligieron A un hombre De manera inteligente Que les pusiese En el camino De la democracia Y les abriera A Europa Eso por un lado Y por otro lado También se está utilizando Precisamente La muerte De Adolfo Suárez Para Tratar de Recomponer El valor Ciudadano De la monarquía Hacia la monarquía Que todos sabemos Que está pasando Unos momentos Difíciles Que la valoración En la sociedad Ha disminuido Mucho Y es necesario Por parte De los poderes Actuales De elevar Ese valor De la monarquía Y para eso También se está utilizando La figura De Adolfo Suárez Desde mi punto de vista Creo que fue Un hombre importante Que realizó Una labor En el paso De la transición De la dictadura De la democracia Pero que Fue Machacado Por las fuerzas De sensibilidad Ultraderechista Que tiene este país Y que actualmente Controlan el aparato Del Estado Y que ahora Posteriormente Tras su muerte Se le vuelve a utilizar Para idealizar Aquel periodo Que fue Una transición Incompleta Inacabada Como dicen Los intelectuales Y por otro lado Para intentar Recomponer La monarquía Que eso ya no hay Quien lo recomponga Os pido brevedad Porque si no No acordamos Todos los temas Paco Si Yo En este país En España Y en todo el mundo Se acostumbra A enfatizar Los valores De las personas Cuando se van Sin embargo Tengo una costumbre Española Que tenemos Con este gran hombre Y lo digo Sin Con toda rotundidad Está más que justificado Y merecido Yo Soy Probablemente No probablemente Soy el mayor De todos vosotros De la tertulia Y a mí Me pilló La transición Un poco mayor Que a Modesto Ya con 30 años Con aquello Y sé Lo que este hombre No lo Obviamente No en los entresijos No estaba adentro Pero si Ya militaba En un determinado partido Que era la oposición A la UCD Y sé Lo que este hombre Tuvo que Tuvo que pasar Para conseguir Hacer La transición Sin que Hubiese Pues Hechos traumáticos Aparte De los De los Traumáticos De los hechos Traumáticos Que había Todos los días Entonces no estaba Esta Todavía estaba El grapo Había atentados Bueno Era un hombre Fue un hombre Que importantísimo Y yo creo Que quizás El mejor homenaje Ahora se está hablando Mucho El mejor homenaje Tal como se han puesto Las cosas Que se Aunque parezca Paradójico Contradictorio Que se le podría hacer Sería Reformar La transición Que él empezó La transición Que él empezó Tal como se han puesto Las cosas Ayer El tribunal Constitucional Hecho para atrás La declaración De soberanía De Cataluña Y a eso Hay que darle solución Más tarde O más temprano Habrá que darle solución Porque eso es un hecho Que ahí está Y ahí hay un montón De gente Que está Por una labor Y que la constitución No lo contempla Con lo cual A lo mejor El mejor momento De De reformarla Y de paso Hacerle un homenaje A don Adolfo Suárez Es ahora Reformar Yo Este hombre Tiene una frase Que Por la que Se le recuerda Y se le dice Y se cita mucho La de Puedo prometer Y prometo Pero para mí Tiene otra Más importante No sé En qué Zoro Lo dijo Perdona Que no soy De Onega De periodista Que era Era el que le escribía Fernando Pero para mí Tiene otra El libro Lo ha titulado Ha editado Un libro Hace mucho tiempo Y se llama así Puedo prometer Y prometo Y esta la dijo En el Congreso De Diputados En el Centro De la Soberanía Popular Y dijo Señores Se lo dijo A los suyos Porque como bien Ha dicho Modesto Suárez Tuvo más enemigos Dentro Antes no se le llamaba Barones Como ahora Pero tuvo traidores Leales Tuvo a Abril Martorrer A Rodríguez Sagún A Licinio De La Fuente A Sánchez De León Y poco más Los Gravier Cisneros Los Calvas De Lolo Los Perreros De Miñón Todos esos Les salieron rana Esos fueron Los verdaderos Traidores De este hombre Que lo dejaron A los pies De los caballos Y solo La verdad Que Adolfo Suárez Levantó Muchas suspicacias Levantó Muchas suspicacias Porque fue El último No El último No El penúltimo Ministro Secretario General Del movimiento Después hubo Otro Ministro Del movimiento Nada más O sea Venía del movimiento Con lo cual Eso En las fuerzas Progresistas Pues levantó Suspicacias Luego Demostró Que Había colgado Las chaquetas En la persia Y se había olvidado De ellas Aquellas chaquetas Blancas Con tantas Guerreras Que se llamaba Se olvidó De la guerrera Y no No tuvo Una que ver Fue un gran hombre Ya digo No tuvo Se habla De que su mentor Fue Torcuato Fernández Miranda No es cierto El verdadero mentor De este hombre Fue Herrero Tejedor Herrero Tejedor Que se mató En un accidente En aquellos Dojeda Siniestro Digo siniestro Porque metían miedo Porque metían miedo Eran unos Los Doje Y se mató En Arevalo Y ese fue Su verdadero mentor El padre De un tertuliano Pero está bueno Pues Esa suspicacia De donde venía La superó Con crece Y los peores Los peores enemigos Los tuvo En su propio seno Y la frase A la que me refería Antes Que para eso Hacía falta Habilidad Que no se olvide Que Suárez Los gobiernos De Suárez Tenían Un ministro Por cada ejército Tenía uno El Pita de Aveiga Que por lo visto Había que echarle De comer aparte Era ese Bueno Ese dimitió Cuando legalizó Cuando tuvo La 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 autoridad Y La firmeza De legalizar Al partido Al partido comunista El Pita de Aveiga Se fue Yo creo que no se fue Yo creo que El Pita de Aveiga Lo cesó Y para cesar A un ministro De la Marina Como era aquel Nota Pues Le tuvo que echar Muchas agallas A Adolfo Suárez Perdona Y termino con la frase La frase es que dijo En el Congreso Tenéis que tener en cuenta Y para mí es más importante Que la de puedo prometer Que tengo que dar Que tengo que seguirle dando Agua O abasteciendo Al edificio Y al mismo tiempo Tengo que cambiar Todas las cañerías Esa fue la gran habilidad De Adolfo Suárez Entonces Pero termino Perdóname Fran Termino Pero si al mismo tiempo Estoy de acuerdo con Juan Y con haber Lo que han dicho Una vez dicho todo esto Que me parece Un hecho Un ejercicio De sí mismo Que ahora Algunos de esos Que les salieron Traidores Y que ahora están En el Partido Popular Que digan Que digan Que son herederos De su legado ¿El legado de qué? El legado De Adolfo Suárez Era el diálogo El talante El consenso Y vosotros Lo menos que tenéis Es talante Consenso Y predisposición A estar Vale Paco Seguimos Personalmente La guillotina Porque dejaban de ser Yo me acuerdo El otro día Cuando echaron Unas imágenes Por televisión A Gilón de Velasco La cara se ponía Cuando aplaudía De otro mundo Suárez Porque cambiaba Radicalmente Todas las leyes Que antiguamente Eran del movimiento Hizo una constitución La primera constitución De España Votada En referéndum Por todos los españoles Siempre ha habido Constitución en España Pero se han hecho De forma partidista Cuando la república Gobernaban Una constitución A sus medidas Etcétera Etcétera La constitución De Canova del Castillo La constitución Incluso de Cádiz Eran constituciones Muy partidistas Aquí se hubiera Una constitución Para todos Escuchaba también A Alfonso Guerra El otro día Decir Las múltiples Relaciones Que tenían ellos Antes de ir Artículo por artículo Aprobando Los diferentes Artículos De la constitución Cómo se llegaba Al consenso Hasta la atenuación Después Legalizó el partido Comunista O sea En cuatro años Un presidente De gobierno Nunca en la historia De España Ha hecho Tantas reformas En tan poco tiempo Y de ese calado Daros cuenta Una cosa Yo pongo Somamente El ejemplo Ahora Ahora Solamente Los diferentes Estados autonómicos Están tratando De hacer Una reforma De sus correspondientes Estatutos O incluso Planteándose Cómo Aminorar La carga excesiva Que tienen de diputados Y no se ponen de acuerdo Porque nadie quiere perder Sus privilegios Bueno pues este hombre Hizo todo eso En cuatro años En cuatro años Y hay una cosa Juan Que no estoy de acuerdo Contigo Hombre Yo no creo Que el partido popular Ahora Sea la ultraderecha Hombre Es que decir O deslizar Hombre Es que ahora mismo Aquellos que criticaban A su ángeles Que eran la lince popular Que son los del PP Y son la ultraderecha Hombre En el partido popular Hay gente que son más de derecha Hay gente que son más de centro Y hay gente que son más de centro izquierda Inclusive Es un partido conservador Evidentemente Pero no es la ultraderecha Aunque a lo mejor Individualmente Puede haber alguno De ultraderecha Como en el partido socialista Puede haber alguno De ultra izquierda Porque no se le cierra la puerta A nadie Pero calificar al partido popular De ultraderecha Me parece que no Y después Otra cosa Con la que no estoy de acuerdo Con vosotros Lógicamente Yo lo he dicho aquí Adolfo Suárez Estuvo muchos enemigos Dentro de la OCDE Pero a Adolfo Suárez No nos olvidemos Esos enemigos Que tuvo dentro de la OCDE También estuvo fuera Porque la oposición También aprovechó Aprovechó Esa debilidad de partido Y le dieron caña Por todos lados O sea Aquí había Un consenso Sí Entre mucha gente De derecha Y mucha gente de izquierda Por cargarse a Adolfo Suárez Adolfo Suárez No se lo cargó Solamente Las fuerzas internas De OCDE Solamente Solamente Poneros como ejemplo Los discursos En la Cámara Absolutamente En 100 diarios Por ejemplo De Alfonso Guerra Que nos llegó A calificar Como el TAUR DELISISIPI Pero perdón Esto Sí Pero no Termino 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 Ya solamente Una cosa Que si no Se me va Se me va De la cabeza Y es porque Me ha dicho Que sea breve Tendría que contar Muchísimas cosas Pero solamente Termino con esto Adolfo Suárez Dejó un legado De democracia En España Aun viniendo Del antiguo régimen Que yo creo Que sirve De ejemplo Para absolutamente Para nosotros Y para muchas generaciones Posteriores Ha pasado la historia Muy rápido Las intervenciones Yo no sé Si ha sido El mejor presidente Lo que sí La derecha Ha tenido Cuatro presidentes Adolfo Suárez Carmo Sotelo José María Arná Y Rajoy El mejor presidente No sé si ha sido Ahora Estoy seguro Que ha sido El mejor Ex-presidente De la derecha Con diferencia El más Más discreto Más honesto Y no discreto Porque físicamente No haya estado En la pomada En los últimos años Lamentablemente Por culpa de su enfermedad Antes de la enfermedad Era un tío discreto El único que Ha estado a punto De salirle Una miguita rana Ha sido el hijo Pero El que quiso ser torero Pero por lo demás Ha sido un tío Que ha dado ejemplo De caballerosidad Y de saber estar Entonces Era por lo que ha dicho Modesto Los rifirrafes Esos de la política Los de Taúr del Missisipi Luego Antes de que se fuera También Lamentablemente Abril Martorell Dejó dicho Que con la persona Que mejor se había entendido Y el El que le había demostrado Verdadera talla política Y que había habido Un buen Entendimiento A pesar de los rifirrafes En el Congreso Había sido con Alfonso Guerra O sea Esos rifirrafes De Taúr del Missisipi De Itumá Eso Formaba parte Del debate De aquellos tiempos Pero Yo creo Que no estoy de acuerdo Y con que Adolfo Suárez Se lo cargaron Desde dentro Se lo cargaron Yo creo Que desde que legalizó El partido Comunista Se la tenían jurada De hecho Las fuerzas más reaccionarias De este país La derecha Más pura y dura Que luego Desembar No ultra derecha A mi la palabra Ultra Como queramos Pero si la derecha Dura dura Que fue la que estaba Con él Y luego desembarcó En el partido popular En lo que entonces Se llamaba Alianza popular Lo dejaron solo Los tenía dentro Yo creo que sus peores Los que más zancadilla Le ponían Eran los Los suyos propios Yo lo que Lo que he dicho Es recopilar Un poco Lo que fue El proceso Histórico Recuerda que estamos Hablando de la época Adolfo Suárez De la figura Adolfo Suárez No Hombre No Pero Estemporicemos Y lo traigamos A esta época De Adolfo Suárez En el sentido De que Adolfo Suárez Agrupó A un conglomerado De fuerzas políticas De derecha Y algunas Con más sentido democrático Otras Con menos Algunas después Pasaron al partido Socialista Que se pasó Al partido Socialista Y por eso digo Que era Un conglomerado De fuerzas políticas Que iban desde la derecha Digamos Hasta el centro derecha Incluso algunos Que pasaron después Al partido Socialista Y ese conglomerado De fuerzas políticas Sobre todo Los sectores De derecha Renuncian Adolfo Suárez Por decirlo De alguna manera Una vez que Se le da un cariz Formal Democrático Al estado español Y Se inclinan Buscan Con el cobijo De alianza popular Como he dicho antes Que era el sector Más ultraderechista De la derecha española En aquellos momentos No votaron La constitución Fue un grupo La derecha Era la fuerza nueva Fue un sector tal Y que es realmente Desde mi punto de vista El que sigue Dirigiendo Y estableciendo La política Del partido popular Y de la sensibilidad Ultraderechista No lo digo yo Lo dice La prensa europea La prensa europea La prensa francesa La prensa italiana La prensa inglesa Dicen que En comparación De las derechas europeas La dirección Quienes dirigen Los destinos Del partido popular Representan La sensibilidad Más De derecha Que existe O ultra de derecha Que existe Vale Pero este no es el debate Nos estamos entrando En otra Honduras Y este no es el debate Nos estamos yendo Yo sé que deriva Porque evidentemente Esto tiene muchas patas Y mucho Mucho argumento Mucho debate Mucho recorrido Pero vamos a centrarnos En esto Y acabamos Solo un minuto Yo creo que En cada tiempo político Lo que los políticos Tienen que hacer Es plantearle preguntas Al pueblo Y el pueblo Cuando se identifica Con una posible respuesta A esas preguntas Pues vota Y participa Lógicamente En aquel momento Yo creo que Votaron Claramente Por unas respuestas Que se daban Que eran Democracia Participación Etcétera Y votaron Hasta un determinado momento Pues esas Respuestas Que lógicamente La sociedad española Esperaba Y eso fueron Los gobiernos De UCD Después Seguramente El pueblo Entendió Que las respuestas Tenían que ser Otras Y votaron Lógicamente A partidos De izquierda Y hoy Yo creo que Por volver ahora Y no es malo Volver a A cercarnos ahora Lo que le está faltando A los políticos Es hacerse Qué preguntas Tienen que hacerle Al pueblo Para que respondiéndolas Sepa qué opción Política Elegir Que lógicamente Eso es lo que está Haciendo una desaflicción Y una separación De la política Bueno Pues vamos a otro Asunto Rápidamente Vamos a hablar De la Ley de Transparencia Porque los miembros Del Consejo de Gobierno Del Gobierno de Extremadura Los altos cargos Y personal directivo De entidades Del sector público Regional Van a publicar Sus retribuciones netas Correspondientes Al ejercicio 2013 En la página web Gobierno de Extremadura También se publicarán En esta web Las retribuciones De los empleados públicos Cuyo salario O retribuciones brutas Anuales Superen los 50.000 euros Correspondientes También a ese ejercicio El Consejo de Gobierno Acordado Dar cumplimiento A las actuaciones Contempladas En el Código Ético De Conducta De los miembros Del Consejo de Gobierno Y altos cargos De administración De la Comunidad Autónoma De Extremadura Y también se acuerda De la publicación En la página web Del Gobierno Sobre el consumo En el uso De los medios De telecomunicación Informáticos Distribuidos por consejerías Así como una relación Comprensiva Dicen Del parque de vehículos De los que dispone El Gobierno De Extremadura Bueno Rápidamente Empezamos por ti Por ejemplo Muy rápido Absolutamente de acuerdo Toda transparencia Es buena Pero miedo me da Y explico Cuál es el miedo Que me da Por muy transparente Que se sea Y por muy claro Que se sea A la ciudadanía Le va a parecer excesivo Todo aquello Que salga publicado Y si no Lo debatiremos En otro momento Es decir Salga lo que salga Con lo que está cayendo En la calle Me da que todo el mundo Va a decir Esto es lo que ganan Porque bueno De alguna manera Me parece fundamental Y me parece lógico Que haya una ley De transparencia Que todo el mundo Sepa lo que ganen No solamente los políticos Sino aquellos Que están al servicio De la administración En puestos De alta responsabilidad Que a lo mejor Pues ganan cantidades Incluso mayores Que los políticos Pero ya digo Me da miedo De lo que la ciudadanía Pueda entender Si yo creo Que me parece bien Esto supone Transparencia Que haga Pero Yo tengo que decir Que algunos Ya vienen Algunos Concretamente El anterior Presidente De Extremadura Ya viene publicando Su declaración De la venta Es decir Que es importante Lo de los sueldos Que se publique Aunque genere Como bien dice Abel Ingratitudes Y ahí va a haber mucho Pero Cuando se vean Algunos Le van a resultar Escandalosos Y otros A lo mejor Normalito Comparado Depende Con quien los compare Pero Yo creo que Más importante Que es Que los sueldos Que me parece bien Me parece una Además Lo único Es darle Cumplimiento A un acuerdo Que está tomado En la asamblea Se tomó En el 2009 Y luego se reformó En el 2012 Que es el código ético De conducta No es Esto El código ético Que en aquel momento Solo afectaba A los diputados Eso es Y ahora Bueno Ahora meten A los altos cargos También Pero como decía Me parece Que tan importante Como la publicación De estos datos De los sueldos De los altos cargos Y la gente pública Pues que se publicara La declaración De la renta Al actual presidente Del gobierno extremeño Ya se le ha dicho Se le ha pedido Incluso públicamente En asamblea Publique usted Su declaración De la renta Como estamos Haciendo los demás Y como he hecho yo Vamos Concretamente Lo ha dicho El anterior Y hasta ahora Que se sepa No la ha publicado O sea Que sería bueno Que fuese Si no obligatorio De alguna manera Que también se publicara La declaración De la renta Juan Bueno Yo iba a decir Lo que está diciendo Paco Que lo primero Que hay que hacer Es que el señor Monago Haga la declaración De la renta Que parece ser Que la haga pública Que la haga pública Que hace ya Varios años Que se le está exigiendo Que la publique Y no la No la presenta Y después Bueno A mí me parece bien La ley de transparencia Y que Todo el mundo De a conocer Públicamente La gente sepa Cuanto gana uno Cuanto gana otro Y todo lo demás Eso me parece bien Pero sin embargo La credibilidad Que pueda tener Una ley de la transparencia En una situación En la que estamos viviendo En donde Los niveles de corrupción En lo que nos encontramos Han llegado Digamos A unos Límites exagerados Con toda la cuestión De los sobresueldos Que está apareciendo La Gürtel Que se extiende A Extremadura Etcétera Etcétera Dar a conocerlo Del parque de vehículos Y hace poco tiempo Ha salido en el periódico Que había un montón De vehículos Que no se sabía Que estaban sin matricular Que se decía Que antes El Partido Socialista Tenía 1500 Y ahora parece ser O 1800 Y ahora que hay más En fin A mí me parece Que Que todas estas cuestiones Son elementos Que Que no sé Si sirven Para ocultar Todo lo que tenemos Ahora mismo En juego A nivel nacional O en Extremadura Pero que Creo que La transparencia Llega Cuando hay Un régimen De participación Democrática De la gente Cuando haya Posibilidad De Eliminar De los cargos Públicos De los cargos Políticos A los partidos O a la gente Que no cumple De sus programas Electorales En fin Yo creo que Que la ley De transparencia La transparencia Debe ser entendida En un sentido Mucho más amplio Que no solamente En el aspecto este De dar a conocer Los sueldos O lo que gana La gente Porque después Están las cajas B Las cajas C Etcétera 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 De todas maneras Pues me parece bien Que es un paso adelante Pero Hay muchas incógnitas En torno A todo esto Como soy El puerto El inconveniente Tiene el puerto Es que Como ya he escuchado Varias opiniones O se queda Con pocos argumentos O bien a lo mejor Tiene muchos más argumentos Porque hay que contestar Muchas cosas Entonces Hay dos cosas importantes Primero Lo que dice Abel Efectivamente 100% de acuerdo Con una ley de transparencia Si nosotros Tenemos que saber Lo que ganan Nuestros políticos Lo que ganan Los que nos administran Porque lo que están Percibiendo es Lógicamente Una retribución De unos impuestos Que nosotros pagamos Todos los ciudadanos Por tanto ¿Cuánto gana O cuánto puede ganar Un presidente De gobierno autonómico Un diputado Un director general Un secretario general Etcétera Evidentemente Yo no soy Quien para decirlo Porque Eso se barema Dependiendo De la responsabilidad Que cada uno tenga Hay una frase De San Pablo Salvando las diferencias San Pablo decía Que era bueno Que el que se dedica Al evangelio Viva del evangelio ¿Qué quiere decir esto? Que una persona Si se dedica 24 horas al día Como era el caso De San Pablo A predicar el evangelio Por todo el mundo Él tenía que vivir Del sostén de la iglesia Porque no se podía Hacer otra cosa Yo entiendo Que el político Que le dedica Muchas horas A la política Administrarnos Debe tener un sueldo Y tiene que ser Un sueldo digno Y siempre se ha dicho Si uno es un abogado De prestigio Y queremos que se meta En política O hay un médico De prestigio O un profesor De prestigio Lo que no podemos hacer Es pagarle menos De lo que está pagando De lo que está cobrando En su instituto Otra cosa Es lo que decía A ver Que hay con un riesgo Que cuando se publique La gente El normal de la gente Diga Coño Es que este tío Está ganando 60.000 euros anuales Y yo solamente Gano 12.000 Claro Eso es el riesgo ¿Estás justificado Esos 60.000? Pues en muchos casos Estás justificado Esos 60.000 Pues está haciendo Un trabajo De un profesional Que en otra opción De la vida En una empresa privada Cobraría eso O más Eso por una cosa Absolutamente de acuerdo 100% transparencia Que todo el mundo Sepamos Lo que cobran Nuestros políticos Y otra cosa En cuanto a la descripción De la renta Paco Que a mí me gustaría Que el presidente Morago Presentase En su regla Y por qué no Ahora Yo lo que le tengo Que pedir responsabilidad A un político Es de lo que percibe Del trabajo Que hace En la administración O sea Yo Le tengo que pedir responsabilidad Si ese Como decía O.B.A. Si ese político Lo que está cobrando Es absolutamente legal Que no haya dinero B Que no haya tal Entonces Eso es la ley de transparencia Ahora Que ese político Haya ido Con un bagaje Cuando se ha metido En política De un patrimonio personal Es una decisión personal Suya Si quiere declararlo No quiere declararlo Porque el común De los mortales A mí me molesta Cuando voy al banco A pedir un préstamo Y me dice Traigo usted La declaración De la renta Del año pasado Bueno Y al banco Que le interesa Si yo tengo 5 casas Pues si le interesa Porque si no No me concede la hipoteca Ahora A un político Nosotros eso Se lo tenemos que decir Y si el señor Fernández Vara Ha presentado su declaración Que a mí me parece bien Incluso me parece bien Que la presente también El presidente Morago Ahora Que eso no tiene Porque sea obligatorio Yo lo que le tengo Que pedir al presidente Morago O le tengo que pedir A los diputados Que lo que cobran De la administración Sea transparente Porque eso es De lo que sale De mis impuestos Que haya heredado una finca Que yo creo Que el presidente Morago No porque viene De una familia humilde Muy humilde Que haya heredado una casa Y que tenga una casa En la playa Bueno pues si quiere publicarlo Que lo publique Nada más Bueno yo creo que En más de una ocasión Hemos hablado En esta mesa Precisamente sobre Sobre la reducción De los políticos Porque hemos dicho Mejor que estén bien vagados Porque primero Tendremos más posibilidad De traer a personas Más válidas Como tú ha apuntado Sabemos de esto Y segundo Evitaremos también La tentación De que por otro lado Generen ingresos Ya pero Ser insidioso Yo estoy Claro que pasa Perdona Paco También decíais Lo justo Que las diferencias En estos momentos Cualquier diferencia Ya no Quiero En esta época Marca mucho Que lamentablemente Es una forma de medir De cuando De cuando De su De su estatus O su Cuando entra Y cuando abandona La política No con esto Porque si tú sabes Lo que ese político Va a percibir En su actividad política No No La renta La renta De cuando entra De cuando entra Y de cuando deja La política Él la va a dejar En ocho años Lamentable Y con esto No estoy diciendo Que estoy predisponiendo O estoy siendo insidioso A que el señor Monago Vaya a tener Mucha diferencia En su renta Del último año De su año octavo En la política Con el Antes de empezar No No estoy Siendo insidioso Pero Es sería Es la única forma De medir Mira Tu riqueza Cuando entraste En política Era esta Y ahora Ocho años después Es esta Efectivamente No tiene más Pero lamentablemente En este país Por la misma suspicacia A la que se refería A ver Que va a generar Y los ingratitudes Que va a generar Pues El escándalo Que le puede suponer A mucha gente Los altos sueldos Pues Esto puede ser También Y al que mejor Le viene Es al presidente Al que mejor Le viene al presidente Mira usted Mi renta ahora Y mi renta Dentro de ocho años A lo mejor Al que mejor Le viene Es a él O sea que yo no sé Esa negativa No lo sé Yo creo que el presidente Lleva una vida muy austera Y ha venido de una familia Muy humilde Y anteriormente Ha tenido una vida muy austera Eso lo tiene demostrado Eso lo puedo certificar Su ascendencia Es que su ascendencia Es Lleva siempre una vida muy austera Bueno pero bueno En fin Si quería algo más Añadir sobre esto Porque el tema El 13 de mano Vamos a poder tratar Vamos a quedar Para la próxima semana Porque es para entrar más En profundidad En debatir Sería mejor por el tema De la educación Más tranquilamente Porque no tenemos demasiado tiempo Decir que Lógicamente Todo aquello Que suponga Que los ciudadanos Se sientan tranquilos De quienes son Quienes les gobiernan Perfectamente Creo que todo lo que se haga Para que la política Recupere La sensación De que es un noble arte Y de que hay gente Que pierde dinero También dedicándose a la política No pensemos Que todo aquel Que se dedica Es aquel Que va nada más A enriquecerse Sino que también Existe lo contrario Lógicamente Hay que demostrárselo Dándole pautas Y comportamientos Lógicamente Bueno Pues tenemos que poner Punto y final Este tiempo de tertulia Este tiempo de la picota Aquí en Televisión Estermeña A agradecer la presencia De Modesto Ya se incorpora De forma científica A esta mesa De Abel De Juan Viera Y de Paco Gómez Y evidentemente De ustedes por su atención Buenas noches Hasta mañana Subtitulado por Jnkoil